Durante este fin de semana, dos sujetos fueron detenidos por policías de Zapopan, luego de que fueron sorprendidos robando cable al interior de las bodegas de Soriana Plaza San Isidro. Los dos masculinos intentaron darse la huida por la azotea, pero fueron asegurados. Los detenidos de 20 y 26 años de edad fueron remitidos ante la Fiscalía Estatal para continuar con los procedimientos correspondientes y determinar su situación legal.